¡Eso es un país que está aquí! Todo el mundo en esta mesa se vive en el imperio Aritando las carreras y todo el mundo es duro La vida es de ella a un par de cristales Y yo repito bien, ellos hacen salir ¡Eso es un país que está aquí! Arita, agita, agita las carreras Agita tu cuerpo, todo el mundo en el imperio Agita, agita, agita las carreras Y yo repito bien, cuando lo hacemos ¡Agrita! ¡Agrita! ¡Agrita las cadenas! ¡Agrita las cadenas! ¡Agrita! ¡Agrita! ¡Agrita las cadenas! ¡Agrita! ¡Agrita las cadenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!